Hoy en Voces en Escena, en vivo, tenemos a Walter Adolfo Zuluaga, artista formador de la corporación Siruma, que hace parte de la red de creación escénica. Walter lleva dos años en la red, trabajando con la corporación en los laboratorios de Santa Elena. Hola, Walter tiene como formación una licenciatura en teatro en la Universidad de Antioquia. Contanos un poquito más de vos, Walter. ¿Quién sos vos? ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Cómo caer en este mundo? ¿Cómo quedarse en este mundo? Porque ya llevas bastante rato. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, mi nombre es Walter Zuluaga y yo llegué al teatro de pura casualidad. Yo inicialmente era scout y por cosas de la verdad me he encontrado en una obra de Tenerife en Semana Santa. Y después de que hice ese proceso, conocí a Juan Álvaro Agonero, que venía cerca del barrio Manrique, donde yo hacía pues teatro. Y pues con él hicimos, formamos un grupo de la Casa de la Cultura. Luego llegué al teatro popular de Medellín. En el TPM estuve más de 15 años como autor, como director. Hice parte del grupo artístico, donde formé una gran familia de amigos. De hecho, con algunos sigo trabajando. Y luego me retiré a buscar como otros aires, otros rumbos. Hice la licenciatura en teatro. He trabajado en el Centro Cultural, en la de Antioquia. Y trabajo con un grupo que se llama el Grupo Teatro Piramétrica de la mitad de Álvaro de Gustavo Santos, desde San Carlos también. Y en el 2019, el año pasado, Álvaro me llamó para ser parte de este proceso de la red. Y nada, pues encantado de estar aquí trabajando en este momento tan significativo y tan enriquecedor. Bueno, hay que contarle a la gente, Walter, que la Corporación Ciruma, dentro de la red de creación escénica, trabaja un segmento muy especial. Es el que llamamos el segmento de la dramaturgia social. Contame un poco a qué se refiere ese concepto. A qué se refiere ese concepto. Y, digamos, cómo lo ven y cómo lo viven ustedes en la creación de la Corporación Ciruma. Voy a tratar, pues, de contarlo desde lo que yo conozco también. Ojalá, pues, no vaya a meter las patas con Álvaro. Pero lo que yo conozco, pues, más o menos de la dramaturgia social, desde todo el conocimiento que yo tengo, porque yo llevo trabajando mucho tiempo con Álvaro. Y a partir de ahí, empieza a crear una serie de textos a partir de lo que él llama un imaginario. Entonces, ese imaginario permite que él se pueda acercar a la población, que él les cuente sus historias. Y entonces, ya con toda esta información, él empieza a crear esa dramaturgia, mezclada con realidades propias de esta gente de la población. Y, pues, yo creo que conocemos, pues, como el legado de las obras de Álvaro, algunas como la proyecta, el cuarto, la pared, que casi todas son basadas en este modelo de dramaturgia. Luego, él ya empieza a armar esta estructura y esta metodología. Y la metodología consiste en tres puntos básicos que se basan en tres imaginarios. El imaginario poético, que es ver en una imagen algo teatral. ¿Cierto? Puede ser un niño que camina, un niño que está quitando una pelota, una niña abrazando una muñeca. Entonces, a partir de ese imaginario, se continúa en una imagen poética, es que se continúa en una primera imagen. Luego, se basa el segundo imaginario, que es el imaginario social, que es como todo ese trascondo social, político, humano, que hay dentro de esa imagen o dentro de la población a la cual el niño es el problema de la humanidad. Y está la unión de esos dos, que es el imaginario indagatorio, que es ya como la búsqueda o la mezcla de estos dos imaginarios para construir la dramaturgia. Eso es como a grandes rasgos la dramaturgia social. Ahí me parece muy importante el abordaje de las temáticas. Las temáticas tienen alguna concentración. La obra resulta específicamente de momentos críticos, de sucesos, digamos, relevantes, que forman hito dentro de las comunidades, dentro de una sociedad determinada. Sí, realmente, o sea, digamos, el proceso creativo parte de las realidades de ese territorio, ¿cierto? Entonces, a partir de estos ejercicios indagatorios y exploratorios, es que se va consumiendo ese material que uno tiene. Entonces, por ejemplo, en este tipo de metodología de la dramaturgia social, se hace mucho trabajo de escritura, mucho trabajo visual, mucho trabajo de improvisación. Y a partir de eso, del imaginario indagatorio, que es como el imaginario que realmente es el que maneja al orientador, que es el que va curiñando, que otras cosas hay ocultas o están ahí dentro de esas cosas que van arrojando, los estudiantes, los niños y las niñas, uno, a partir de ese trabajo que hace con ellos, pues se va fortaleciendo de una manera muy orgánica. Porque realmente, por lo menos en mi caso, el de Santa Elena, el trabajo, el material que nos envía, es un malo común significativo, y es el que permite ir armando, digamos, como la puesta en escena. Yo, por lo general, no planteo algo, sino que voy con algo, pero según las dinámicas, lo que pasa en el contexto, eso me va mostrando para dónde voy. Yo creo que eso es uno de los puntos claves de la dramaturgia social. Realmente, uno no es, o sea, digamos que el teatro no es el fin, sino es un medio para llegar a esa realidad, no a ese territorio. Yo voy a... No, tranquilo, dale, termino. Disculpe. Yo siento que es una labor también que cumple como la red de creación es única en estos espacios. Perfecto. Antes de abordar el tema de la red, que es obviamente muy importante, yo tengo una inquietud muy personal, muy personal. Aclaro que yo soy, no soy un experto en teatro ni en dramaturio, estoy aprendiendo, hace tres años estoy en este proceso de aprender. Quisiera saber qué, la dramaturgia social, cuánto tiene de documental o cuánto tiene de ficción, o hay una combinación entre los dos, entre esas dos intenciones, no hablemos de formas, hablemos de intenciones, intención en documentar la realidad o intención en ficcionar esa realidad que puede permear a los integrantes o puede permear al dramaturgo. Yo creo que es la mezcla de ambas, o sea, hay una mezcla de documento, hay una mezcla de ficcionalidad, hay una mezcla también de mucho lenguaje simbólico y poético, que es el que combina o el que mezcla mucho, o esa es la estética de Juan Álvaro dentro del proceso de la dramaturgia social y desde sus sonras de pluma. Pero, aunque tiene de ambas, también apunta mucho al documento, o sea, como al reflejo de la realidad de una población, de un país, o sea, de una situación en particular, por ese lado se encamina pues con el proceso, pero sí tiene una mezcla de ambas, definitivamente, esta dramaturgia. Bueno, Walter, ya por aquí hay personas ya conectadas con nosotros. y también le envía el saludo Gustavo Sánchez, alumno, un alumno tuyo, desde San Carlos, San Carlos, Antioquia. Él es compañero en el grupo. Ah, bueno, es compañero, perfecto. Y, Alexis Gómez. Ah, de Alexis Gómez, de Ganeón. Y también nos está viendo nuestra coordinadora, Elizabeth, que nos manda saludos y le regresamos un fuerte abrazo a Elizabeth Gómez de Gane. Gracias a los que están conectados en este diálogo, un diálogo para ahondar en la escena pedatral y ahondar en en el ahondar en los procesos de formación y creación. que promueve la red. Bueno, ahora, digámoslo, como este concepto de lo social, este concepto de la creación de estos imaginarios, ¿cómo lo llevan ustedes a los laboratorios de formación? Teniendo en cuenta que trabajan con chicos, a veces, digámoslo, muy pequeños, como los he visto yo en los laboratorios de Santa Elena, y trabajan con adolescentes y, digámoslo, con adultos, jóvenes adultos, ¿cierto? es una gama grande que puede ir desde los 6, 7 años hasta los 20, 23, 24 años. ¿Cómo, cómo llevan ese concepto y cómo lo introducen dentro de los laboratorios? Lo bueno y lo particular de la corporación es que también permite esa libertad como de cátedra de los docentes, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues, le permito a vos trabajar desde lo que vos sentís que puede generar esa dramaturgia social dentro del territorio. En mi caso particular, yo trabajo en una metodología que se llama el aprendizaje significativo de Jensky Albert y que trata de volver el aprendizaje un momento realmente que signifique que realmente tenga sobrevalor en esa persona a partir de lo que ya trae de su experiencia y de las cosas nuevas que le van llegando. Entonces, a partir de ahí es que yo he tratado de ir construyendo todos los procesos en Santa Elena. Por ejemplo, el año pasado tuve la posibilidad de trabajar en el convenio con la institución educativa aquí en La Gorda donde trabajamos con más de 27 niños e hicimos procesos de iniciación teatral pero como ellos apenas estaban digamos que conociendo este mundo del teatro yo decidí más bien trabajar desde desde todo el contexto que me rodeaba es decir la historia de la vereda trabajamos desde la historia de la vereda empezamos a trabajar desde lenguajes como el audiovisual lo estético desde la escritura desde lo teatral y lo que hicimos ahí fue hacer una toma artística de la escuela no montamos una obra de teatro sino que hicimos una toma artística con cuatro bases una base de escritura una base audiovisual una base musical y una base de teatro donde todos los niños participaron y de hecho las familias del territorio se involucran entonces para ellos y para mí como artista formador un momento significativo y grande porque realmente ellos lograron conocer lo que encierra el arte y lo que puede y digamos el impacto que puede tener en las poblaciones entonces fue un encuentro muy bello que permitió que tuviéramos si guiéramos pues como con esta alianza este año ya digamos que la vereda que la morra porque realmente si se lograron hacer unos lazos muy interesantes dentro de ese proceso entonces también se trabaja desde desde esa indagación del niño y de la niña que es lo que cual realmente es el interés ¿cierto? yo por ejemplo llegaba y también se trabaja desde las contingencias que se generaban en la misma escuela porque la escuela tenía otras digamos con otras inquietudes otras cosas que resultaron un ente en el día a día entonces a veces cuando yo iba a una clase en un martes me encontraba porque la tenía que desbaratar porque no se podía hacer porque había otra actividad entonces también era jugar digamos que con la incertidumbre jugar con ese momento de la incertidumbre y trabajar a partir de lo que de lo que resultara en ese momento del estado de ánimo de los niños de la gente de las profesoras de mi gente también y afortunadamente digamos que en ese montón de contingencias nos estuvimos encontrando y se fue digamos que en estado un proceso bien importante entonces para mí fue muy significativo poder abordar esa metodología de la dramaturgia social en ese territorio en particular porque también me enseñó como docente a ser muy flexible con las cosas a ser muy proactivo muy propositivo y muy recursivo que tú puedes en este punto buscar como vivió al dedo ¿qué rescatarías en esa experiencia sobre todo en esa experiencia muy específica que es la brea Piedra Gordo en Santa Elena un sector netamente rural ¿qué rescatarías de esa experiencia desde la ruralidad? ¿cómo digamoslo alimenta el proceso formativo y sobre todo el proceso de creación que es el foco principal de la red? Sí, yo creo que las dinámicas rurales le dan a uno otro frontez porque uno como aquí se forma y se imagina una cosa pero se encuentra con una realidad completamente diferente pues como ellos desconocen de alguna manera cuál es el impacto que puede tener el arte entonces ellos al principio generan un poco de resistencia de apatía pero por ejemplo lo que pasó después de esta esta montaje el año pasado fue ya otro tipo de acercamiento es posibilito que este año pues se lograra concretar el proceso de la red que tenía que tenía unas dificultades por una vinculación a digamos que el efecto educativo pero había unas dificultades que no permitían que se hiciera digamos ese convenio entonces gracias pues al apoyo de las profesoras y de la rectora pues lo hicimos de manera independiente que ya vinculó que la vereda tiene la joya y ha subido una dinámica muy complicada porque ya es otra cosa desde acá desde lo habitual pero ha permitido unas cosas bien significativas por ejemplo yo tengo un grupo los sábados o sea de esta manera doy clase los sábados entonces yo pienso cuando armé el que hace un nudo desde lo habitual lo dije tres horas no me aguantan los niños y las niñas un hijo del carajo me aguanta entonces vamos a construir unas herramientas creativas que le faciliten al estudiante estar conectado por lo menos una hora hora y media o hasta dos horas entonces lo que hice fue crear un personaje que se llama ton el batido de ton y con ese personaje lo que hago es unos directos cortitos entonces con esos videos hago unos ejemplos de cualquier tema que trabajamos en el carro por decir algo los gestos hago un ejemplo nos reunimos en la clase conversamos un poco sobre 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 esa temática y también hay una cosa una cosa que se gesta o se genera ahí y es digamos que la pregunta constante o sea yo les pongo para ellos que es tal cosa y a partir de sus imaginarios las cosas que ellos me dicen es que construimos el concepto y luego vemos algunos videos relacionados a ese tema y a partir de ahí pues ya podemos poner el sitio un ejemplo este ejemplo ellos me envían estos videos por whatsapp o los audios y luego ya los continuo con algunos videos que estoy haciendo con este personaje donde también estoy utilizando visitados especiales de la red de traición escénica para que ellos también complementen ese discurso entonces termino haciendo con unos paquetitos de unos programas ya vamos como en el ejercicio creativo número 5 y ahí nos tenemos continuados pero yo creo que eso será parte del conflicto final entonces también esa dinámica ha permitido que uno sea flexible y por ejemplo entonces con algunos me reúno los sábados con otros me tengo los lunes con otros de invierno y por ejemplo los lunes tengo dos niños que se llaman Julio y Samantha que solo pueden tener el celular de la mamá ese día a las 2 o a las 5 de la tarde porque ella trabaja todos los días y solo les puede prestar el celular para que se metan en la clase de trabajo ahí porque es eso que a mí me pareció muy significativo porque si uno lo ve desde el imaginario poético uno se imagina muchas cosas se puede pensar se puede pensar la mamá se siente la mamá además que los niños son súper súper agradecidos eso cuando yo los llamo hey profe pónganos que no sea algo que vamos a hacer cuál es el siguiente ejercicio entonces están muy motivados y esa dinámica del campo también viene atrás cuando los niños están activos porque ellos tienen algunos cultivan con sus padres entonces hay una colección diferente que se genera desde la ruralidad ruralidad franco con el teatro es muy importante ahí por ejemplo se mezclan mucho los paisajes naturales entonces ellos llegan muchos primeros desde su mismo territorio son niños que también quieren aman mucho y protegen mucho su territorio natural y eso es muy importante como como es que es que es lo que también permite revelar esa memoria que ellos están guardando desde desde ese legado que tienen el campo entonces para mí eh este me puede estar encantando niños de los murales que también he vivido como en esta época de la pandemia también me genera como otras otras posibilidades de crear o sea a mí por ejemplo si me falta mucho la presencialidad porque es que la presencialidad ya es otra cosa diferente entonces acá en un campo abierto se pueden meter a los bosques a trabajar con los mismos escenas o salir digamos operar el colegio y preparar algunos momentos entonces ese mismo espacio que genera otro universo que ellos también van recreando con esas pautas que se van generando desde la fiesta y con lo que ellos también empiezan digamos que desde ese imaginario que tienen del campo y del creado entonces si quedó más o menos claro si claro Walter ve en las conversaciones previas que yo he tenido digamos lo que hay un factor común no solamente en las conversaciones que he tenido aquí en los live sino en las conversaciones que he tenido con diferentes artistas formadores de la red y el factor común es la saturación de la pantalla es decir los niños están estudiando están haciendo tareas están en este curso en el otro etcétera etcétera todo es por pantalla eso también se ve reflejado en Santa Elena en la ruralidad existe esa saturación existe ya de pronto algo de resistencia frente a al tema de la pantalla y la virtualidad total estables que ellos están en el campo cierto ellos aunque hubieran estado encerrados tenían esa posibilidad de salir a respirar aire puro ver las montañas etcétera etcétera estar en contacto con los animales entonces lo que se generó cuando se hizo la reapertura es que ya los niños por eso me tocó jugar con horarios porque los sábados al principio estaban mis hijos conectándose 10 a 12 12 y luego empezó la baja porque ellos empezaron a hacer otras actividades entonces que en la clase de patinaje actividades presenciales que las salidas familiares a otros quintas entonces eso ya genera y realmente yo hablaba con muchas madres de familia y muchos padres de familia como que ellos ya estaban cansados de eso o sea ellos ya estaban hasta la colonia estar a veces 6 o 7 horas desde la mañana hasta las 10 de la tarde en octubados casi recibiendo clases continuas entonces llegar con una clase de teatro en la que el mismo esquema pues para ellos siempre también genera un poco de resistencia por eso tocó generar diferentes estrategias para que ellos se pudieran conectar o sea cuando me hablo cuando hablo de la conexión es que se puedan vincular al proceso y que realmente lo sientan como sus y que empiecen y que interesen en él entonces porque eso es muy interesante a veces he tenido semanas en que les llevan dos o tres cositas de los niños uno tiene angustes porque uno tiene que mandar constantemente cosas porque eso es un material escasivo o van saliendo de esa misma iniciativa que propone el niño pero nada o sea es también como adecuarse a esas dinámicas que son muy complicadas y aunque uno a partir de acá ha encontrado muchísimas herramientas nuevas que pueden terminar ya cuando se pueda regresar a lo presencial no mal sea pronto y vamos a ver qué pasa combinarlas con lo digital con lo virtual porque hay cosas muy culturalizantes que funcionan desde lo virtual en lo presencial entonces también es continuar pero yo siento que lo presencial es muy necesario para ese proceso artístico y sobre todo pues allá allá en esos procesos rural ¿qué crees? también no, no, dale termina también hay una cosa muy interesante es que esto de lo virtual ha podido acercarnos a otros procesos por ejemplo en lo rural no hay una posibilidad real de poder de los contáculos artísticos entonces hay que tener la posibilidad de los contáculos 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 desde las manonetas desde el vino desde el clavo cosas muy interesantes en las que ellos pueden ver desde el vino y se los van encarretando entonces esa conexión también con lo virtual ese músico que está ahí a un paso de distancia también le toca a eso y eso es una cosa de impositiva que nos ha ido conectando con los tráficos te iba a preguntar eso me parece muy interesante ¿cierto? como digamos la pantalla ha ayudado a acercar el arte a acercar la escena cosas que no eran posibles antes en lo rural y ahorita lo pueden vivenciar yo sí quisiera saber de lo metodológico ¿qué rescatas tú de este tema a distancia de este tema de lo audiovisual de las herramientas digitales ¿qué rescatas y qué te quedaría a futuro para trabajar para apoyar de pronto un proceso presencial? yo creo que me queda en aprendizaje de ser más óptimo y recursivo a la hora de dar una clase porque esto también le da esto es lo que permite lo virtual uno que vuelva más práctico más efectivo en el manejo de los de los conceptos en que no hay necesidad de llenar de un montón de 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 cosas a veces es lo que no va a entender sino que jugar digamos con un concepto y a partir de ahí pues trabajar trabajar lo que ellos también pasan sintiendo entonces ¿qué le queda con ese proceso? ¿sí? como lo que pasa a la hora de 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 planear una clase la flexibilidad también la incertidumbre digamos que el juego de la incertidumbre pero cuando hablo de la incertidumbre es un efecto positivo o sea a lo desconocido o sea como que se llama desde ahí también como aceptar lo que lo que le propone el universo y el comercio y responder bajo esa dinámica pues entonces eso también me queda de ese aprendizaje no solo pues desde desde este año pues desde lo habitual sino sino desde el año pasado cuando empecé digamos que a subir a Santa Elena todos esos aprendizajes se han acumulado y han permitido también que que uno sea un poco más flexible con respecto al uso de de los temas o de los conceptos a no sentir que 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 si de pronto una clase no funciona como ellos se las poniados pensados pues no funcionó porque realmente eso es una cosa muy relativa sino que jugar jugar a la dinámica con ellos que realmente terminan siendo como lo que es importante cuando van a recibir esa información y a los que de alguna manera les va a quedar algo algo para sus hijos entonces eso es como la tarea y los propósitos que siempre me he trazado y que me quedaran como tareas o premisas que se ayudan realizando durante este tiempo perfecto Gustavo por aquí nos escribe y le mando muchos saludos al maestro Juan Álvaro Romero un abrazo también de mi parte a Juan Álvaro un gran ser humano y un excelente amaturo Walter este proceso de la red digámoslo aunque tiene una metodología formativa sin embargo es formación informal tiene un proceso metodológico formativo donde se trabaja cuerpo donde se trabaja escritura donde se trabaja gestualidad etcétera tiene como fin último es la creación la creación es realmente lo importante en esta perspectiva de de lo digital de la distancia etcétera etcétera teniendo digámoslo como base o como línea base un trabajo el trabajo ese trabajo tan bonito que se hizo de la toma de la escuela de Piedra Gorda para donde va la creación de ese laboratorio hoy cierto con las dificultades que puedan existir y digámoslo con las virtudes que salen de tener herramientas como estas pues la creación en Santa Elena se va gestando desde eso o sea desde desde el material a partir de eso vamos realizando o sea en estos momentos ya tenemos un material desde fotografías desde audios desde videos que posibilitan que ya haya una muestra una creación y eso parte como parte del proceso o sea yo y la corporación SIRUMA también cree en el proceso más que en los resultados y a título personal yo sí creo más en los procesos que en los resultados porque realmente si un proceso camina obviamente lo que lo que culmine va a tener un buen un buen mente entonces yo creo mucho en esos procesos y le aposto mucho a los procesos desde desde qué perspectivas o ámbitos primero desde el ámbito vivencial desde lo experiencial o sea la experiencia como le aporta también hay un soporte teórico que no sé que no necesariamente se tiene que hacer visible con los estudiantes pero que está ahí implícito y está el soporte de la pasión que yo creo que a mí como artista formador me digamos que me diferencia porque yo soy un ser muy apasionado por las cosas y por las cosas sistemadas entonces cuando yo me iluminoso digamos que me adentro cuando no es un proceso artístico todo y todo y me comprometo de la mejor manera y lo hago con todo el corazón y con todo el amor del mundo para que ellos estos participantes están en la ciudad se lo tienen implementando porque a veces uno se encuentra con dinamitación me ha tocado trabajar en población en vulneración en establecimiento de derechos de la ciudad de Medellín que son jóvenes que están en un tipo de verdad que en el aspecto ha sido campeonado por un montón de cosas entonces hacer parte como de esos procesos me ha generado también mucha mucha energía y mucha posibilidad de seguir creciendo que los procesos se construyen con el otro o sea que por mucha teoría por mucho trabajo metodológico que uno pueda tener cuando uno se involucra con ese territorio es el mismo territorio que lo propone artístico porque también eso que lo teatral existe en todo lo que nos rodea o sea todo es teatral lo que usted vea es teatral o sea para mí todo es teatral entonces uno tiene de dónde moverse si bien la red de creación escénica yo creo que también le da uno la posibilidad climática formada de jugar a diferentes cosas de llevar también a sus comunidades como la gente a sus posibilidades profesionales entonces eso a mí me parece es uno de los puntos claves y por lo cual se llama una red y por lo cual se teen esos lazos con las comunidades en mi caso tiene tanto también que sí hombre Walter yo soy muy estricto con este tema del tiempo porque sé que las pantallas cansan y agotan soy docente también entonces entiendo que estos espacios tienen que ser diálogos efectivos creo que ha sido muy enriquecedor esta conversación que hemos tenido durante este ratito esta un poco más de media hora ahí te acaba de mandar saludos Juan Álvaro y a la Cecilia también a la Cecilia a la Cecilia a la Cecilia creo que es ella a la Cecilia la de la Cecilia Central será a Ana a la Cecilia HG creo que es sí creo Ana la Cecilia sí hombre como conclusión y quiero traerlo a colación ya para que redondiemos y cerremos hablabas ahora de que el proceso de creación no es la obra final es todo lo que surge todo lo que aflora en ese trayecto estamos de acuerdo sí bueno perfecto un aporte bien chévere porque realmente no no lo habíamos cristalizado así así tan claro tan diáfano y me parece muy importante que eso quede consignado en nuestros diálogos la creación no puede ser solo exclusivamente la obra que se lleva a tablas o la obra que se hace tal día tal hora y donde los personajes digamos no sé personifican y salen y expresan la dramaturgia no la creación es todo el proceso porque realmente este es el valor con el que se queda el estudiante el niño el niño el valor del proceso cierto que tuve dejado con el vestuario con el maquillaje con el teatro con el vértigo ya de sentir a los papás ahí del público eso es muy bello y eso es una cosa que también genera otras cosas porque para cerrar cuando yo llegué a los niños de Santarín el año pasado a la red de prácticas artísticas que se hizo en el jardín botánica ellos debían se estallar o sea llegaron llegaron a las siguientes casas con ganas y hacer cosas entonces eso también los motivó pero es muy importante que quede por sentado que es el proceso lo que la gente le permite al niño llegar a a ese punto final y llegar a la manera y seguir y seguir el niño de la educación desde el segundo año en Piedra Rotraste tengo una base de estudiantes que tuvieron el año pasado entonces es generar esa base que se va construyendo y donde en la medida de los años irán llegando nuevas personas que le van y le van a la región es generar un proceso y que también realmente ese proceso en el territorio continúe que no dependa de algo institucionante sino que es lo que también va a generar cosas y eso es una una cosa más compleja y tiene mucha más labor pero se puede lograr en última instancia es una construcción de ciudadanía si, claro ciudadanía es apropiación del espacio es aporte a la cultura es aporte a la relación con el otro a la civilidad en esa relación a generar digamos los acuerdos para para establecer esas relaciones todo eso es el aporte son aportes que genera el arte y específicamente la escena Walter yo te agradezco mucho por aceptar esta invitación mire que era una charla tranquila y relajada porque esos diálogos relajados son los que realmente dejan los verdaderos conocimientos yo le agradezco a los amigos que estuvieron conectados en el facebook live nos vemos la próxima semana el próximo jueves vamos a tener a Liris Arenas Liris Liris Álvarez Córdoba de la Corporación Renovación con la cual vamos a hablar sobre la importancia del teatro canterero y la apropiación del territorio muchas gracias Walter te deseo una feliz noche un fuerte abrazo espero poder estar pronto cara a cara y poder conversar contigo y tomarnos un pinto y disfrutar de la red desde la presencialidad también gracias nuevamente nos esperamos en ocho días para seguir nuestros diálogos diálogos que procuran construir memoria y construir conocimiento a partir de la experiencia de la red de creación de serenica muchas gracias recuerden recuerden que nos mueve la cultura siempre nos mueve la cultura en la red de creación de serenica y la cultura y la cultura en la región y y Gracias.